El salchichón ibérico extra Sierra de Monesterio es un producto embutido en tripacular, elaborado con magros escogidos y sin grasas añadidas. Un producto de calidad extra que sigue los procedimientos artesanos desde la dehesa hasta su envasado al vacío, para poner en tu mesa todo el sabor del ibérico tradicional. Su peso varía bastante de unas piezas a otras, por lo que se oferta al vacío en piezas o en porciones de entre 1 y 1,5 kg de peso total.